Uno a uno, cada adulto mayor era llevado al área de vacunación como parte del proceso de inmunización contra el COVID-19 que se lleva a cabo en El Salvador a la población vulnerable, esto en el marco de la fase 2 del plan de vacunación. Y con esto iniciamos esta segunda fase que anunciábamos el día de ayer, aquellas personas arriba de 80 años que van a poder programar o agendar su cita a través de la página web que mencionábamos www.vacunacioncovid19.gov.es y por supuesto de esta manera acceder al día en el cual ya van a aplicarle esa protección ante el COVID-19. Doña Adelmira Rosales, de 93 años de edad, fue una de las más de 130 beneficiadas en el Centro de Atención para Ancianos Sara Saldívar, ubicado en San Salvador. Con alegría recibió su primera dosis de la vacuna CoronaVac. Están contentos, están alegres, ustedes pueden observar cómo entran, se vacunan, hacen todo su proceso, los pasos de un punto de vacunación, se observan el tiempo correspondiente y posteriormente salen y ya se dirigen otra vez hacia su área en el Centro de Atención a Adultos Mayores. En El Salvador son cerca de 58 centros de atención para adultos mayores. A la vía aseguró que se desarrollará la vacunación en todos esos centros en un aproximado de dos días. A la brevedad, en un tiempo aproximado de 48 horas y esto por supuesto nos va a posicionar en disminuir esas comorbilidades que se puedan tener en estos grupos vulnerables. Además, el ministro de Salud aseguró que el gobierno espera vacunar al 100% de la población salvadoreña durante el presente año. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.